Cuando yo tenga los estilos creados correctamente, recién puedo pensar en mi tabla de contenido. ¿Se dan cuenta? Esta tabla de contenido, observen aquí esta tabla de contenido. Miren, la tabla de contenido tiene mi título principal, el estilo del título, los estilos de los dos subtítulos. Miren, repito, la tabla de contenido, la tabla de contenido tiene el estilo del título principal, del título uno, el estilo del título dos, del título tres. ¿Ves? Tiene, la tabla de contenido tiene tres estilos, título uno, título dos y título tres. Así que, no se olviden, mi tabla de contenido tiene los tres estilos del título, tiene los estilos de los tres títulos con su numeración. Entonces, a veces cometemos el error, cometemos el error, hola Dalida, Dalida, ¿no? ¿Cómo está Dalida? Mucho gusto tenerte aquí. Miren, entonces, muchos cometemos el error a veces de presionar Enter, Enter, Enter y pasa esto. ¿Para poder colocar una carátula o una tabla de contenidos? Error grande. ¿Cómo se inserta la tabla de contenido? Primero, insertas una página en blanco. Ahí está tu página en blanco. Te ubicas acá y simplemente desactivas este sombrero. Pero ahí está tu página en blanco. ¿Ves? Se inserta una página en blanco. Insertar página en blanco. No, ¿ok? No vayas a presionar Enter, Enter para insertar una página en blanco. ¿Sí? La página en blanco se debe insertar con ese comando. Ese es número uno. Dos. Nos vamos a la ficha referencia. Tabla de contenido. Miren cómo se inserta correctamente la tabla de contenido. Y tabla de contenido personalizada. Entonces, tú seleccionas tu estilo. Por ejemplo, un estilo, mira, tienes clásico, tienes elegante, sofisticado, el que quieras. Vamos a seleccionar elegante. ¿Ok? Ahora, nos vamos a opciones. Aquí es donde tú tienes que, ¿ok? Que identificar los estilos que tiene tu documento, que has creado. ¿Título uno, nuestro estilo? ¿O sí lo es? ¿Tú has creado título uno? A ver, a ver, vamos a recordar. Título uno, ¿habíamos creado título uno? ¿Qué dicen? No, eso no era. Lo borramos. Este tampoco era. Lo borramos. Este tampoco era. Lo borramos. Todo. Dejas vacío todo. A ver, ¿cuál era tu estilo? Título uno, office. Ahora, tienes que respetar, escúchame bien, por favor, escúchame Magali, Francisco. Daniela, Miriam, todos, Luis, escúchenme. Hay que respetar la jerarquía. ¿Ok? Título uno, producto office era del primer estilo, le pongo uno. Luego dije, título dos, programas. Título tres, introducción, es tres. Profesor, ¿y no va a colocar los otros estilos contenidos? No, porque si coloco contenido, me va a jalar todos los contenidos a mi tabla de contenidos. Y no es así. Acepto, 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 y observe, ahí tenemos nuestra tablita de contenidos. Quitamos formato acá arriba. Seleccionamos el cursor, hay un botón, y puedes escribir tabla de contenido. O tú lo escribes. O el título que quieras. Sí. Esto sí lo puedes formatear de manera independiente, porque esto de aquí no forma parte de tus estilos. Si quieres, lo puedes formatear de manera independiente. No hay problema. Pero aquí está ya tu tabla de contenido creada. Mira. Te quieres ir, por ejemplo, a este tema, haces clic. Control, clic. Y te diriges exactamente a ese lugar. Te diriges exactamente a ese lugar. Control, clic. Te vas a ese lugar. Control, clic. Te vas automáticamente a ese lugar. Control, clic. En access. Te vas a access. ¿Te das cuenta? Lo importante que es trabajar con tabla de contenidos. Más aún, si por alguna razón, tú agregas mayor información aquí. Por ejemplo, lo voy a hacer ya. Voy a copiar y pegar. Imaginemos que agregue mayor información a Word. Bastante, 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 bastante. Exagerado, exagerado. Y obviamente, ya no va a coincidir la numeración. PowerPoint ya no va a estar en la página 4. Va a estar en la página 5, de repente. Por la cantidad de contenido que he agregado. Entonces, se hace clic derecho. Nada más. Aquí, en tu tabla. Y dices, actualizar. Número de página o toda la tabla. Toda la tabla. Y número de páginas. Y mira, PowerPoint. Ya pasó a 6. Porque ya no estaba, ya no está en la página. ¿Cuánto? ¿Te das cuenta? Ya pasó. Ya pasó. Mira, ya se modificó a la página 6. Pero voy a borrar lo que hice. Control-Z. Creo que era eso, ¿no? A ver. Vamos a ver si ya. Voy a actualizar. Sí. Ya está bien. Entonces, de esa manera, insertamos nuestra tabla de contenidos. No sé si han entendido esa parte. ¿Entendieron cómo insertar la tablita de contenidos? Hola, hola. Me da la impresión que estoy solo. Ah, ok. Gracias, Magal. Gracias, gracias. Pueden participar, ¿ah? Me pueden hacer preguntas. Por favor, ¿ya? Si algo no entendieron, voy a insertar nuevamente. Ya, mira. Control-Z. Nuevamente voy a insertar la tabla de contenido para aquellos que no han entendido. Ya tengo mi página en blanco. Referencia. Tabla de contenido. Tabla de contenido personalizada. Selecciono el formato. Elegante. Ah, ya. Mostrar niveles. Esto me olvidé. Tres niveles. Voy a trabajar con tres niveles. Opciones. Borro todo aquí. Todo esto lo dejas en blanco, vacío. Y solo vas a trabajar con los estilos de los títulos. Respetar la jerarquía. Este es número uno. Título uno, productos. Número uno. Título dos, programa. Es número dos. Y título tres, introducción, es número tres. Aceptas y aceptas. Ya está tu tablita de contenido. Te ubicas acá arriba. Presiona Center si tú deseas. Quitas aquí el formato. Y escribes. ¿Ok? Habla de contenidos. Si es un manual, pondrás contenidos del manual de Word, contenidos de lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puedes colocar ahí. Le das el color que quieras. Ya está. Muy bien. Ahora viene la portada. Recién ya puedes pensar en portadas. ¿Ok? Recién ya tú puedes pensar en colocar, de repente, una portadita. ¿Sí? Con tus datos, una foto, etc. Recién ya puedes pensar en una portada. Ahora, esa portada lo personalizas. Te ubicas aquí antes de tabla. Insertar portada. Hoy, perdón, página en blanco hice, ¿no? Portada. Y vas a buscar una portada que tú puedas personalizar. Una portada en blanco. Esta, en blanco. O sea, una portada en blanco. Esto no me sirve. Lo elimino. Esto sí. Acá lo inserto en la imagen solita. Cuando es más pequeño, sí. Pero le aplico aquí este que hice delante del texto. Cuando es la imagen sola, sí hago esto. Pero cuando es más pequeña, por ejemplo, en este caso ya de esta fotito. Aquí. Quiero colocar una foto pequeña. Ahí sí, ya utilizo un cuadrito de texto, ¿ya? Un cuadrito de texto. Ahora sí. Ok. Cuando son pequeñas, mayormente las imágenes, ya utilizo un cuadrito de texto. Porque cuando es grande no es necesario. ¿Sí? Ahí ahora sí. ¿Ven? Voy a formato. Corto toda esta parte de aquí. No quiero esta parte. Solo quiero mi foto. Entonces, la ventaja es que, como usted en un cuadro, miren, yo puedo mover el cuadrito, ¿eh? Libremente. Ya está. Voy a formato. Quito el contorno. Ya no se ve el contorno del cuadro. Y solo se ve mi fotito. Mira, la fotito no se puede mover. Pero si utilizo mi cuadrito, sí. No tendrían que a mi cuadrito, yo le quitaba el borde, pero ahí está mi cuadrito. Lo pueden ver ahí. Le quitaba el borde para que no se mueva. ¿Sí? Ahora le doy un título, Productos de la Suite de Office. Con altas y bajas. Productos de la Suite de Office. Selecciono. Voy a trabajar con mi color corporativo, que es este azul. Negrita. No tan negrita. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Y... ¿Hay algún subtítulo? ¿Puedo ponerle, por ejemplo, un subtítulo? No sé. Voy a poner mi nombre. Yo soy Carlos Campos Cueto, su servidor. Ya, esto lo borro. No pasa nada acá. Le voy a dar un color, un gris, no tan negro. Un gris oscuro. Un poquito más grande. ¿Sí? Le voy a fuente. Y vamos a aplicar escala. 120. Ya está. Listo. Ahí está mi portadita. Es una portadita sobria. Ok. Con tu imagen. Y ya saben que he colocado... Aquí. Mi foto en un cuadro. Dibujas una forma rectangular. Esta parte. Y le puedes dar este color azul. De repente para un... No sé qué quieras colocar aquí. Algún teléfono. O no sé. Si no vas a colocar nada, entonces no lo hagas tan grueso. Ponlo delgadito. Para... Un poco de estética. Dibujas un rectángulo. Un poquito más grande. Por ejemplo. No sea blanco, blanco. Porque el blanco, mucha luz. Baña la vista. Demasiado. Y le damos un gris. No tanto. Ahí. Le quitamos el contorno. Sí. Y lo enviamos atrás. Al fondo. Y quedaría mi portada. Acá. El cuadro de texto. También le quitamos el relleno al cuadro. Porque el cuadro tiene blanco. Vamos a formato. Y le quitamos el relleno. Entonces, mira. Le hemos quitado el cuadro al relleno. Al cuadrito le hemos quitado el relleno. Y también le hemos quitado. Observen. Al cuadrito le hemos quitado el relleno. Y también le hemos quitado el borde. ¿Ven? Y ya no se ve. Ya. Entonces tenemos mi portada. Tenemos la tabla de contenido. Ok. Tenemos la portada, la tabla de contenido. Mi documento formateado. Gracias. Gracias.